Música Para poder ir cumpliendo nuestras metas en equidad y en inclusión social requerimos también del emprendimiento y del crecimiento sostenido y sustentable de nuestra economía y en eso la inversión extranjera cumple un rol clave en dinamizar, en diversificar y en generar valor en nuestra economía por eso que estamos trabajando en una nueva institucionalidad que estimule la inversión extranjera en Chile que nos permita traer al país recursos en cantidad pero también de calidad junto con ello tenemos que seguir fomentando el uso de innovación y tecnología en nuestra industria Nuestro país es un país tremendamente atractivo para la inversión extranjera tenemos acuerdos de libre comercio con el 85% de lo que se produce en el mundo tenemos además estabilidad en las instituciones, estabilidad macroeconómica por eso tenemos este tipo de inversión inversión que adicionalmente agrega tecnología y conocimiento a lo que producimos así que muy contentos de estar en esta reinauguración que genera más empleo, que genera más inversión y que genera más oportunidades para el desarrollo de nuestro país Para nosotros la reinauguración es muy importante porque hoy en día esta fábrica se convierte en una de las principales fábricas de Grupo Bimbo en capacidad y en tecnología podemos decir que es la fábrica más grande que existe en el cono sur hemos logrado a través de esta inversión crear nuevas fuentes de empleo Entonces la invitación nuestra es a seguir impulsando mayores espacios de articulación a seguir trabajando juntos para alcanzar ese desarrollo más justo, más inclusivo, más pleno para todas y todos en nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!